¡Hola amigos! Os prometí un Resident Empire 2015. Por los innumerables fallos que presenta el juego, no he podido traerlo, ya que ni siquiera deja jugar a los de Windows 8, como es mi caso. Así que, tras buscar e indagar para un posible sustituto de Resident Empire, encontré The Breastling Channel 3, un juego que sí deja jugar a los de Windows 8. Y yo, sinceramente, acabo de terminar de probar y es brutal y absoluto. Os voy a dejar todos los links en la descripción, así que, bueno, ya sabéis, ir dándole e ir descargando y ahora, bueno, seguís viendo el vídeo y os voy enseñando los pasos. Lo primero, hay que descargar Breastling en Core. Es fácil, es muy fácil, la verdad, yo me he quedado impresionado, pensé que iba a ser más complicado. Primero vais a Zenet, ¿vale? Para descargar Breastling en Core. Lo que tenéis que hacer es doble a no, le dais y directamente, uepale, algún día, ahí está, te sale la descarga y te sale aquí abajo. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado, así que no tengo que pulsarle más. Los otros, lo que tendréis que hacer es darle, aceptar la descarga, instalarlo, se instala todo seguido, no ocupa prácticamente nada. No llega, creo que ni a los 100 megas, no estoy seguro, ¿vale? Pero yo lo que sé es que va a salir rentable, eso ya lo garantizo. Instalarlo, es muy fácil y aceptar, 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 aceptar y lo tendréis en el escritorio. Siguiente paso, iréis al segundo link en el cual encontráis este lugar, ¿vale? En este lugar, lo único que tenéis que hacer es ir donde pone Click Here, aquí, pulsarle y os llevará aquí. Lo único que tendréis que hacer es darle a descargar. Yo ya lo tengo, por lo que voy a cancelarlo, es esto de aquí, ¿vale? Es del mismo. Voy a cerrar esto ya y por ahora ya lo tenemos. Tenemos el WinRar y tenemos el juego descargado, así que podemos salir de aquí. Vale, amigos, y ya estamos aquí en el escritorio. Como veis, ya está instalado Breslinencore y tenemos aquí el archivo. Ahora, esto sería la parte más complicada, entre comillas, de hacer. Lo que tenéis que hacer, o proseguir, es, vais con Click Derecho a Breslinencore. Entonces, saldrá esto de aquí y vais a abrir la ubicación de archivo. Aquí está. Esto es todo lo complicado, ahora solo hay que pillar con el kit izquierdo. Aquí está. Tenemos que, tanto costumbres, data, items, model y word, arrastrarlo hacia la carpeta de Breslinencore. Una vez hecho eso, os pedirá que lo reemplacéis. Yo no la quiero liar, ya lo he reemplazado y va todo bien. Solo dais a reemplazar, dais al tic de hacer esto continuamente. Creo que se llama, no sé cómo se llama, pero le dais y aceptar. Y ya tendréis todo bien puesto. Si no hacéis esto, pues os saldrá el Breslinencore normal. El que no mola, el que mola es este, con el mod instalado. Y ya tendríamos el juego en sí con el mod. Ahora, lo siguiente. Esto es muy importante. No quiero quejas en los comentarios porque lo estoy diciendo. Atención que lo estoy diciendo antes de que haya ninguna pregunta. Esto, para los que no tengan Windows 8, ¿vale? Breslinencore Excel. Los que tengáis Windows 8 o superior, Windows 8.1. O si estáis viendo este vídeo dentro de 5 años, pues lo mismo digo. Breslinencore Window Way. O sea, en ventanita. ¿Qué pasa con la ventanita? Que sí deja correr el fuego, ¿vale? Si la abres en ventana, sí te lo va a poder abrir bien. En este, no. En este va a ir muy despacio. Demasiado despacio no vais a poder jugar. Así que, ventanita. Ya sé, o sea, yo tengo Windows 8, ¿vale? Como veis, tengo Windows 8. Así que, lo voy a abrir ya en ventanita. Los que ya sabéis, sois afortunados y tengáis aquí... Eh, je... Eh, un... Operador antes de Windows 8. Pues ya sabéis. Lo abréis en pantalla grande. Como veis, no se puede poner en grande. Voy a ir dándole a cargar, ¿vale? Y os voy a decir lo que tenéis que hacer ahora. Para verlo en pantalla grande, si queréis. Yo, en mi caso, pues no me molesta jugarlo así, la verdad. Así que, no me importa nada jugarlo así. Es más, yo lo voy a jugar así. Las cosas como son. Si queréis jugarlo en grande, hay una solución. Tranquilos. Vais a resolución de pantalla. Dándole clic derecho en cualquier parte del escritorio. Y os saldrá esta ventanita, ¿vale? Ahora lo que tenéis que hacer es darle a resolución y bajárosla. Yo no lo voy a hacer porque lío... La lío y no puedo seguir... Haciendo el tutorial, ¿vale? Así que vosotros lo único que tenéis que hacer es bajarla. Darla a aplicar, aceptar. Y ir probando. Hasta que se os vea solo el cuadradito y los bordes, ¿vale? Los bordes se os van a ver sí o sí. Eso es una pena, pero es lo que tiene. Y ahora directamente os voy a enseñar que va todo perfectamente. Tenéis el modo carrera. Espectacular. Muy recomendado este modo carrera. La exhibición, claro está. Vale, como veis... Ahí arriba sí pone Raw, SmackDown. Extreme Wrestling Champions, ¿vale? Se está tapando con esto, pero bueno, no importa mucho. TNA. New Japan... New Japan... Bueno, en Japón. Brasil y en Japón. Y Ring of Honor. ¿Veis que esto no se cambia la imagen? Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar hacer otro vídeo posteriormente para cambiar tanto estas imágenes como el fondo. Como un montón de cosas. Si todo sale bien, vais a poder personalizar el juego totalmente. Si no, pues tampoco molesta mucho, ¿vale? Salimos. Ahora, el siguiente paso. Editor. Aquí lo que podréis hacer es directamente... Bueno, editar las estadísticas de los luchadores. Por ejemplo, Bobby Lashley, pues ponerle más estadística, lo que sea. Esto, atención. El juego, pues, creo que está basado en el 2008 o 2009. Por lo que no veréis a los luchadores actuales. Cosa que a mí me parece bastante bien. O sea, algo es algo. Y lo mejor... Voy a investigar sobre ello. Pero... A ver si no me equivoco. Ahí está. Si no me equivoco... No, no, no voy a jugar. Creo que los puedes cambiar los actuendos y demás. Pero por ahora no os voy a decir nada. Vaya a ser que no se pueda y la lío. Ya tenéis aquí, bueno... Ya sois las estadísticas. Por si algún luchador no os convence y queréis cambiarle o algo. Y las opciones. La dificultad. Podéis cambiarle la dificultad del juego. Ahí está, lo veis. Vale. Yo lo dejo normal porque me la quiero jugar. La duración del combate. Corto, mediano o tirarte media hora jugando. La velocidad. En la cual, atención. Yo recomiendo jugarla en fast. ¿Vale? Fast va a ir bien. Depende si vuestro ordenador no es muy potente. Pues ponerlo en normal porque eso os va a petar. Pero en fast es un juego muy fluido y muy bueno. En normal está bien. Pero yo le quiero un poco más rápido. No sé si me entendéis. Vale. Lo siguiente es... Display Options. Bueno, esto... La resolución. Creo que aquí también podéis poner la pantalla grande. Pero no me la quiero jugar a darle ahora. Porque lo mismo la lío. Esto es la partícula. Si os va mal el juego. Cosa que no creo. A no ser de que tengáis un juego de los años... De los años 80, así. El máximo os tendría que ir bien. El gore. Pues la sangre. Está claro. Yo... On. On. Para siempre. Las animaciones y demás. Aquí está para cambiar los controles de juego. Por si le queréis añadir un mando. Una cosa muy recomendada. Por si queréis jugar con un amigo o algo. Le añadís ahí un mandito. Y va perfecto el juego. Y ya está. Con eso es todo. Voy a poner así rápido. Pin, pum, pin, pum. Para que veáis los gráficos. Antes de irnos. Entrado. Toma ya. En Smackdown. Si no me equivoco. Voy a poner un... A ver. ¿Quién queréis? Un Rey Misterio. Por ejemplo. No. Venga. Un Undertaker. Que sigue en activo. No sé ni cómo. De monios. Y... Por ejemplo. Podemos poner un Kain. Undertaker en Kain. Siempre viene bien. Proceder. Ahora solo tiene que cargar la arena. No tarda mucho. La verdad. Muy impresionante el juego. Me he quedado impresionado. Los gráficos brutales. No me los esperaba así. Es más. Tiene mejores gráficos que el Resident Evil. Perdón. Aquí está. ¿Veis cómo? No le he cambiado la velocidad a Fast. Y en normal va así. ¿No? Va bastante bien. Pero se podría mejorar. Como veis. Espectacular. Sin duda. Atrevería a decirme. Uno de los mejores juegos de PC. De Breslin. Bueno. Hasta. Sin contar. El 2K15. El cual. Vale bastante money. Para ser gratis. No nos podemos quejar. Como veis. Va perfectamente. Y. Bueno. Si queréis. Bueno. Voy a investigarlo. Voy a investigarlo. Oh. Ahí está. Todo son impresionantes de Kane. Lo dejamos aquí amigos. Si queréis que traiga. Más cosas. Sobre este juego. Seguramente traeré algún. No sé si subiré el modo carrera. Depende de si vosotros queréis o no. Algún combate y demás. Y. Bueno. Claro. Está. Quería traeros. Como. Ponerle más cosas al juego. Porque. Claro que se pueden. Así que. Todo dependerá de vosotros. Y como apoyéis el vídeo. Nos vemos. En la siguiente. Adiós amigos.